Buenas tardes querida familia, buenas tardes de hoy martes 9 de agosto, mañana 10 de agosto la culminación de las fiestas patronales de Managua con el regreso del santo a su ermita en las sierritas de Managua. Muy acompañada va a estar esa festividad, estamos seguros, con los promesantes, con las familias devotas, con los celebrantes y además los hípicos por la tarde. Así es que auguramos un buen día, Dios mediante a buen clima, para que se celebre la culminación, el cierre de las fiestas tradicionales de nuestra capital. Tenemos aquí también la otra buena noticia, saludar la certificación que dio hoy el Consejo Supremo Electoral de nuestro país, ratificando que como Estado, el Estado nicaragüense garantiza todas las libertades y por supuesto cualquier disposición tiene que ser en apego y respeto y restricto a la libertad de expresión en toda su forma, a la libertad de comunicación y todos los derechos que esto conlleva. Así es que saludamos esa certificación del Consejo Supremo Electoral que según se dice en el documento será publicado en la Gaceta a partir de hoy y también deja claro que el documento de ética que fue circulado a las organizaciones políticas no tuvo ni tiene ningún efecto legal, puesto que no fue ratificado. Entonces nos alegra muchísimo que quede claro que en Nicaragua hay irrestricta libertad de expresión y comunicación. Tenemos compañeros, compañeras también, entre las informaciones de este mediodía un comunicado que estamos haciendo circular que va a la opinión pública nacional e internacional. El gobierno de reconciliación y unidad nacional se suma a la condena mundial al brutal acto de terrorismo cometido contra el hospital civil de Keta al oeste de Pakistán con un saldo doloroso de más de 70 muertos y 128 heridos. Nicaragua, nuestro pueblo y gobierno, hemos sido y somos enfáticos en la condena contra todas las formas de terrorismo y nos sentimos parte del llamado mundial a la razón y a la civilización con el fin de seguir propiciando todos los mecanismos posibles para asegurar el entendimiento, la paz y la vida. Pedimos a Dios consuelo, alivio para todas las familias afectadas por esta terrible tragedia. Managua, 9 de agosto de 2016, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Presidencia de la República. Y ahora vamos, hermanos, después de esta triste noticia. Todos los días somos sacudidos por acontecimientos trágicos, dolorosos, reflejos de la falta de concordia en el mundo, la falta de acuerdo, la falta de propósito, en el sentido humanista del término, la falta de concordia. Tenemos que trabajar tanto y darle gracias a Dios porque vivimos en un país pequeño donde se privilegie el entendimiento. Hay un modelo constitucional de diálogo, de alianza, de consenso, de que buscamos solución concertada a los desafíos, a los retos, a los problemas y donde privilegiamos la tranquilidad y la seguridad de las familias de nuestro país. Le damos gracias a Dios por estar aquí todos los días avanzando poquito a poco, pero sobre todo fortaleciendo cada día de la mano de Dios la seguridad, la tranquilidad, la fortaleza. Fortaleciendo la fortaleza salió redundante y mal dicho, pero es que tenemos que trabajar para ser cada vez más fuertes en términos de seguridad, estabilidad y sobre todo en términos de propiciar para nuestro país las mejores condiciones para el desarrollo con justicia social desde esta tranquilidad, esta seguridad y estabilidad que gracias a Dios tenemos. Por eso nuestro gobierno está tomando todas las medidas que nos aseguren que continuamos fortaleciendo lo que llamamos el muro de contención, continuamos fortaleciendo la tranquilidad, la seguridad de la familia y continuamos propiciando todos los mecanismos que nos ayuden a detener el crimen organizado, el narcotráfico, todo aquello que ponga en riesgo la vida, la tranquilidad y el derecho al trabajo de la familia nicaragüense. El informe de los sismos en las últimas 24, estos son también los eventos sobre los que tenemos que ejercer vigilancia continua, 24 horas al día, así pasamos y en comunicación en cualquier momento de la noche o el día y el día para asegurar que damos las alertas en tiempo y forma para protegernos. Dos sismos, empallamiento local y tres en nuestras costas, todos de magnitudes menores a, a ver, no, hay uno de magnitud 4.6 ubicado al sureste de Jiquilillo y los demás magnitudes mayores, menores a 4. Sí, entonces tenemos también compañeros, actividad volcánica en estado habitual, luego el INETER reportando la onda tropical 19 que incursiona en nuestro territorio, ayer estábamos en nuestra reunión de producción, es el compañero Marcio Baca de INETER que en las próximas semanas vamos a ver ya la instalación de la segunda fase del invierno después de la canícula y que incluso hay proyecciones, pronósticos para que, que indican que el invierno podría extenderse hasta la primera quincena de noviembre. Vamos a estar pendientes y comunicando toda esa actualización de los pronósticos que realiza el INETER. Lluvia, el día de ayer en Chinandés del Viejo es muy, muy débil en una cantidad de municipios del país, las anteriores, Chinandés del Viejo es muy, muy moderada. Hoy tendríamos, dicen, lluvias ligeras y aisladas en las zonas de montaña y del Caribe, Nicaragüense, y mucho calor, 36 grados en el Pacífico, Managua y Huigalpa, 33 en el centro y en el norte, 31 en el Caribe. El explorador Sam Cosman tiene las siguientes actividades esta semana. Un tercer descenso, hoy martes, a la zona cero del cráter para realizar una filmación nocturna del lago de Lava. Le deseamos lo mejor a Sam y a todo su equipo. Mañana miércoles instalación de sensores para medir temperatura y gases volcánicos. Esto de manera que puedan ser integrados a la Red Permanente de Vigilancia Volcánica de la Ineterra. Y luego van a estar también ellos participando en la filmación de un simulacro de evacuación en un colegio. El día 12, viernes, van a sobrevolar en helicóptero los volcanes Concepción, Mombacho, Masaya, Mamotón, Cerro Negro, Telique, San Cristóbal, para recoger todas estas imágenes en el documental que están preparando. Y luego el sábado 13 van a estar también en León, Ometepe y el río San Juan en filmación, trabajo de filmación. El compañero Fidel Moreno, Alcaldía de Managua, nos reporta la inauguración de calles en Managua. Aquí tenemos 10 nuevas calles, esto es en, a ver, dice por la iglesia de Ríos de Aguaviva, pero no me dice en qué distrito. Supongo que sabemos dónde queda la iglesia de Ríos de Aguaviva. Y luego 12 de agosto, barrio Ángel Rafael Ríos en el distrito 2. Ahí vamos a inaugurar 7 cuadras. Aquí tenemos una noticia que no parece ser buena. Hemos estado dándole seguimiento a una muchacha de 25 años que, embarazada, a los 4 meses, acudió a una consulta privada para descartar zika. No, acudió a una consulta privada porque estando embarazada tuvo fiebre y ras. El médico no le hizo prueba. Entonces, le realizan el 15 de julio un ultrasonido, ya en la empresa médica previsional. Y en la primera semana de agosto se confirman los datos de microcefalia en el hospital Berta Calderón, desgraciadamente. Sería el primer caso de microcefalia con una hermana embarazada que tuvo fiebre y rash, que acudió a una consulta privada que no le realizaron la prueba para descartar el zika. Hay pruebas realizadas con la misma paciente para descartar otras infecciones. Salió también, resultó también positiva para virus de herpes. Tiene 8 meses de embarazo, está en seguimiento estricto, con apoyo psicológico, atendida por el Ministerio de Salud. Suponemos que es microcefalia, decíamos, y se supone todavía, tenemos que esperar que dé a luz, que es relacionado con la infección viral que cursó con fiebre y rash, que probablemente fue zika porque no tenemos los exámenes. Entonces, sería el primer caso, una vez que esta hermana de 25 años dé a luz. Tenemos nuevos casos positivos, 12 embarazadas, 23 en total los positivos, 1.088 como consolidado que lleva el zika. Pero sí sabemos que mucha gente, mucha gente ha tenido zika en las últimas semanas, porque hemos estado viéndolo en nuestras reuniones, compañeros que no pueden llegar, que andan con el brote, que andan con la fiebre. O sea que sabemos que son mucho más que estos 1.088 que son los casos que lleva reportado el MinSA. Y bueno, tenemos que estar pendientes, tenemos que acudir al médico a tiempo y sobre todo las hermanas embarazadas en las primeras semanas de embarazo en donde los exámenes son vitales para determinar seguimiento. Así que recomendamos a las hermanas embarazadas acudir al médico y exigir el examen de zika, sobre todo en los primeros 3 meses, es decir, 12 semanas, hasta 16 semanas nos indican. Luego tenemos el Ministerio de Salud con capacitaciones, asambleas, encuentros y ferias de salud en distintos municipios del país. Tenemos al Ministerio de Educación en conmemoraciones, preparación, entregando aulas nuevas en Mulucucú y también realizando entrega de certificados a más de 3.500 docentes que hoy culminan la cuarta edición del curso de estrategias para la educación incluyente. Segundo Congreso Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, realizado por el INETER, perdón, INATEC, 420 congresistas, 43 centros de INATEC e INTECNA participaron, 632 docentes en línea y a través de videoconferencias también participaron, los énfasis de las ponencias y los debates están aquí, vamos a circular los reconocimientos del avance en la formación de docentes, tecnologías educativas, respaldo de la continuidad de las estrategias educativas también y bueno, vamos a circular esto para compartir y para recibir también sus comentarios. Usura Cero entrega a 2.548 socias nuevos créditos, 727 grupos solidarios, 89 municipios del país y realiza encuentros y capacitaciones. 200 bonos productivos alimentarios entregados hoy en Santa María, Somoto y San Juan del Río Coco. También patios saludables en Matagalpa, Huaco, Chinandé y Carazo, capacitaciones, encuentros de pequeños negocios y encuentros evaluativos del Programa Nacional de Marango o Moringa. Promoviendo la Calidad del Pan, Mesa de Trabajo del Sector Panificación, el viernes 12 de agosto en el Hotel Holiday Inn, ayer lo mencionaba. Un compañero nos escribió pidiéndonos detallar en qué consiste el kit de riego, nos pareció muy importante aclararlo. Un paquete kit de riego, de los que estamos entregando a través del Ministerio de la Economía Familiar, consiste en tubos, mangueras, cintas de riego, conectores, válvulas, todo para riego por goteo. Y también herramientas menores, consistentes en palas, carretillas, machetas, regaderas, alambres de púas y grapas. En el marco del proyecto Bono de Riego para Pequeños Productores de la Economía Familiar, tenemos también la entrega de bombas de succión de agua, tubos PVC, tanques de almacenamiento, mangueras de riego, conectores y válvulas. Esto es lo que estamos entregando a través del Ministerio de la Economía Familiar con apoyo de la cooperación suiza, el COSUDE, a quienes les reconocemos, les agradecemos su respaldo. Y muchísimas gracias al compañero Julián que nos escribió pidiéndonos esta aclaración para las familias que pertenecen o que son parte de los programas de la economía familiar tan importantes en nuestro país. El Intour, mesa de trabajo con protagonistas de los centros turísticos y dueños de centros recreativos, participación en las fiestas de San Lorenzo, en las fiestas de la Virgen de la Asunción, y capacitaciones en tecnología, comunicación, fortalecimiento de talentos y habilidades de protagonistas, procesión de la imagen de San Antonio aparecido en las principales calles de la Concepción de Masaya. También el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se está celebrando y el Intour participa en distintas comunidades del país. Matagalpa realiza obras, inaugura obras a través de sus alcaldías, centros escolares, también esto es en Matagalpa, municipio de San Isidro, San Dionisio, y también calles y cunetas en Esquipula y en Matagalpa nos informa el compañero Sara Celedón. Y finalmente, Comunidades La Jova, Cacerío, Los Altamiranos y Valle Los Acuñas, municipio de Buigulí y Notegas, nos informa el compañero Salvador Mán, se le enamora a Nicaragua, estamos inaugurando energía eléctrica en esas comunidades para 50 viviendas, 225 hermanos y hermanas, 8 empleos temporales, 1.200.000 córdobas. Compañero, compañera, estas son las informaciones de este mediodía, teníamos la triste noticia de la compañera embarazada, primer caso de microcefalia, si se comprueba al término de su embarazo dentro de unas dos semanas, y luego también el llamado a cuidarnos, a acudir al médico, a realizarnos las pruebas, y sobre todo a reconocer que este es un virus que está circulando en el país, y parece ser que de manera masiva, pero el principal riesgo, hasta donde se sabe, lo corren las hermanas embarazadas, y por eso el llamado a estar vigilantes, y acudir a los centros de salud, y a exigir a los médicos las pruebas para saber cómo cuidarnos en el resto de nuestros embarazos. Compañero, compañera, el cariño de nuestro presidente, para todos y para cada uno. Aquí estamos y aquí quedamos trabajando a su servicio con orgullo de servirles, con la alegría de servirles, procurando hacerlo cada día, un poquitito mejor, y pidiéndole al Señor, a nuestra Madre María, que nos dé energía, salud, para seguir recorriendo todos juntos estas rutas privilegiadas, de trabajo, tranquilidad, seguridad y paz en esta Nicaragua, donde todos juntos podemos prosperar. Dios así lo quiere, Dios así lo debe querer. Muchas gracias, el cariño de nuestro presidente, para todos, para cada uno. Si hay necesidad nos comunicamos hoy o mañana, si no sería hasta el jueves 11 a esta misma hora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y que las familias de Managua disfruten de un día de merecido descanso, y las familias que trabajan de un día de trabajo, que nos lleve también el pan nuestro de cada día, ganado honradamente, trabajando con la frente en alto, como somos de trabajadores laboriosos y orgullosos, los y las nicaragüenses. Mucho cariño para todos. Gracias. Gracias.